Chicos que tal, yo soy Valentino y el dia de hoy me voy a declarar una leche que me gusta Ojalá les traigo unos pequeños regalos, ojalá no me rechacen Y bueno, yo soy que si se puede, si me da alexa, ¿no? Vamos, vamos Amiga, este, te he visto desde allá No quiero interrumpirte, pero desde hace tiempo he querido decirte que me ha gustado Desde el primer día que te vi, me ha mantenido el secreto a esto Durante un siglo, y en esta ocasión, me he atrevido Estoy aquí parado para decirte lo mucho que te quiero Y te traigo todos los presientes, ojalá no me rechaces, yo se que es algo poco En el primer lugar, no nos conocemos, en el primer lugar, si quieres declararte una chica tienes que traer flores, por lo menos Lo siento, pero... Nooo... 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 ¿Por qué? Yo creía que podía hacerlo... Nooo... Amigo... Estás rechazado... ¿Qué pasó? Nooo... No me digas... Ay ya... Tranquilo, en serio... No pasa nada... Ya... Yo pues llora, llora... Tres... Todo va a estar bien, todo va a estar bien... Te aseguro que algún día vas a conseguir... Nooo... Ella era la indicada para mí... Nooo... Tranquilo ya... Mañana te vas a sentir mejor... Te lo prometo... Te lo promete... Quiero... Es muy...